De a ratos ha sido un placer ver a River, en un primer tiempo fantástico. Recuerdo que de Michelis, después del partido frente a Racing de Córdoba, habló de la sociedad de Nacho y de Paradela, de dos futbolistas que en la cancha parecen lo mismo, caminan igual, son zurdos, se perfilan igual, tienen hasta el mismo trote, el mismo tranco. Pedía juntarlos de Michelis. Hoy, cuando se juntaron, lograron un funcionamiento que a River le dio triangulación, le dio eficacia, le dio aplomo. De a ratos, lo del primer tiempo de River se pareció al ideal de lo que pretende de Michelis. El primer tiempo de River me ha gustado mucho. En el final, insólitamente, y eso que Unión ya estaba con 10, por la expulsión del chico Machuca, que jugó sobre la derecha, que es un futbolista muy desequilibrante, de los mejores de Unión, que estuvo muy controlado, sobre todo por Pablo Díaz, y que reacciona de una manera insólita, prepotente, cuando River lo fue a raspar, no le gustó el roce, y terminó reaccionando y condicionando a Unión para el final. Porque en el final, el partido develó una sorpresa inesperada. Que Unión lo ponga en apuros a River, que pueda la desesperación, que la gente rezonga a Borja cuando tenía un pase para Enzo Pérez y decide tozudamente rematar al arco, cuando entra Rondón y con Borja se terminan superponiendo. Fue un River descoordinado, donde los cambios no dieron tanto resultado, el del final, pero pretendo quedarme con el River del primer tiempo. Un River atrevido, presionando cuando perdía la pelota con velocidad, con rapidez y, por supuesto, produciendo mucho juego. Con la gran figura de Enzo Pérez, lo que en River hace un mes era una preocupación, la zona de Enzo Pérez la resolvió el técnico magníficamente. Recuperó al mejor Aliendro, Aliendro le tapa los huecos, lo libera a Enzo Pérez, le permite encontrar pases rápidos, porque Enzo, con su enorme sabiduría, con su experiencia, piensa rápido, detecta rápido. El gol proviene de una vivada, de una joven que juega en el fútbol femenino de River, también en la selección argentina, y que, por supuesto, le dio rápidamente la pelota para el lateral, en ese lateral, Paradela, de sobrepique, encuentra el centro para un golazo magnífico, para una gran definición de Nacho Fernández. El Nacho, desde Michelis, tiene una versión, o encuentra de Michelis en Nacho, a una versión mucho más goleadora, de invadir el arco, el área, y de definir, como lo hizo en el comienzo del campeonato. Y encuentra en Paradela, tal vez, su mayor hallazgo. Paradela era un jugador que había llegado con Gallardo cuando se fue, Nacho Fernández al Mineiro, que no había rendido de acuerdo a lo esperado, que había sido buscado en el mercado por Racing y por otros equipos, que River estuvo a punto de cederlo a préstamo, y que, finalmente, tal vez, en el gran acierto individual, en el gran jugador recuperado por de Michelis, no solo que le dio pista, sino que lo ha transformado en un jugador fundamental, porque los ratos de Paradela pasan a ser más que importantes. Beltrán es puro esfuerzo, hoy corrió más de lo que jugó, de la lucidez que tuvo, pero de a ratos rebota bien, y se inserta bien en un circuito de juego que tiene. A Liendro, a Enzo Fernández, a Paradela, a Nacho Fernández y a De La Cruz. De La Cruz, ojalá que no sea nada la molestia de De La Cruz, en el primer tiempo le quedó trabada la rodilla, salió a los ocho de la segunda parte, terminó con hielo en el banco de suplentes. River espera desafíos muy importantes en la semana en la que debe viajar a La Paz para enfrentar a Destrongues en el debut de la Copa Libertadores de América. Es una pieza clave, fundamental, de un jugador que tiene un legajo, una historia clínica compleja, Nico De La Cruz, pero que le da aceleración, cambio de marcha, y era un futbolista que River extrañó en el comienzo del ciclo de Michelis, donde el equipo no lucía con el aplomo de este tiempo. Son cuatro victorias consecutivas de River, atrás quedó aquella derrota frente a Arsenal, en la mismísima cancha de River que dejó tanta preocupación, atrás quedaron los defectos defensivos, aparece también Pablo Díaz. En la vuelta de Pablo Díaz, en la recuperación del nivel de González Pires, en el encontrar a Enzo Díaz como lateral, la virtud para que Casco pueda jugar sobre el otro sector, River pudo rearmar la defensa, River pudo hacerse más sólido, era un equipo al que le llegaban con facilidad, era un equipo que lucía frágil. Desesperado, sí lo vimos en el tramo final, donde Unión con muy poco puso en apuros, sobre todo en un centro cruzado que le pasó a De Michelis, a Armani, y que Gerometa no pudo traer adentro, la pelota se le terminó escapando al lateral de Unión, en una jugada de mucho peligro sobre el final del partido. Insisto, quedó condicionado, y eso que el rival, muy débil, terminó con 10 futbolistas. Machuca fue expulsado por esa reacción que les conté. ¿Encontró De Michelis el equipo? ¿Es este el River, al que le sobra talento, aún en el banco de suplentes? En el banco tuvo a Paravecino, que ingresó, tuvo a Borja, a Rondón, y al mismísimo Barco, que entró a jugar como enganche. Barco, atención, que es otro futbolista recuperado por De Michelis, que de a ratos y en los buenos momentos, puede darle a River algún rato de lucidez. Tal vez, en la espera por Mamana, en la búsqueda de su mejor defensa, River ya tiene una pieza clave con Pablo Díaz, un jugador que toma los riesgos que a De Michelis le gusta para salir jugando, porque también le gusta al técnico de River abrir a los centrales y que el fútbol surja desde atrás, para que River logre evolucionar con un juego desde atrás. Pero en el primer tiempo le sobraron triángulos y apareció una pequeña sociedad que le puede dar a River muchísimos resultados. La de Nacho Fernández y la de Paradela. Muchos entrenadores decidirían uno u otro. De Michelis no solo los pone juntos, sino que ahora los hace jugar más cerca, porque antes cada uno jugaba por su win, por su costado. Paradela enganchaba por el costado derecho con perfil cambiado, Nacho jugaba más cerca del área. Esta vez se encontraron mucho más y River estableció claras diferencias para encontrarse con el gol del comienzo, para encontrar lo mejor de su fútbol, de un equipo que lo estiró a unión, que lo ensanchó sobre todo en esa primera parte. Tal vez no supo aprovechar, no supo estirar la cancha con el rival, con uno menos en el segundo tiempo. Allí declinó un poco el nivel, allí hubo algunas pérdidas en el segundo tiempo en la mitad de la cancha que lo comprometieron un poco más al equipo de Michelis. Puntero del campeonato River y encontrando su mejor nivel justo llegando a abril y ante el debut de la Copa Libertadores de América. Fíjense lo que es el campeonato para River. No encontraba el equipo, tenía un montón de falencias, tuvo alguna cuestión arbitral a su favor que lo terminó beneficiando en momentos de turbulencia. La tormenta pasó, los defectos se disimulan un poco más porque el fútbol fluye, la pelota corre con velocidad y me parece que se parece un poco a aquella prédica de de Michelis cuando llegó a River, de un River que lo identifique por su juego, por su elaboración, por juntar futbolistas de buen pie, de buena calidad al servicio por supuesto de la ocupación de los espacios ofensivos porque hay que ver también con la masividad con la que River ataca y con la voracidad con la que River recupera en campo rival para predisponerse a atacar. Ya definitivamente nos hemos acostumbrado al River de los mediocampistas como alguna vez lo ensayó Gallardo donde en ese momento el 9 era Julián Álvarez en este caso es Beltrán que hoy tuvo un rol más determinante para el equipo o para que los mediocampistas lleguen más para luchar y para distraer defensivamente y que sus compañeros se luzcan que para por supuesto la realización personal y ese también es un mérito en Beltrán lo hace más íntegro funcionalmente y lo hace a un delantero con mucho altruismo porque hoy no tuvo tanta relevancia individual pero sí fue un jugador que en sus esfuerzos terminó beneficiando al juego del equipo mejoró a Liendro se lució Enzo Pérez una de las figuras Nacho Paradela de la Cruz por ahí pasa lo mejor del repertorio del River de Michelis de los grandes ratos del primer tiempo tal vez consumando la mejor versión en un tiempo prolongado que se haya visto sobre todo en el estadio monumental del River del 2023 con las zozobras del final que dejan una mueca no de preocupación pero de cierta inquietud de por qué River sufre esas adversidades esos vaivenes y no puede controlarlas todavía el tiempo dirá si este equipo con el plantel con la abundancia de recursos con las calidades puede protagonizar definitivamente la Copa Libertadores de América tiene de Strong tiene a Fluminense no es menor enfrentarse en un grupo con un brasileño con el protagonismo que estos tienen en el último tiempo de la Copa Libertadores se acercan desafíos muy importantes y River espera la Copa Libertadores en la punta del campeonato en soledad del fútbol argentino con cuatro victorias consecutivas con 15 goles a favor el equipo más goleador y con 21 puntos encontrándose en la cima del campeonato la seguimos por supuesto con un sábado cargado de fútbol en la Argentina gracias por supuesto por acompañarme en mi canal de YouTube llegando casi a los 15.000 suscriptores agradeciendo a todos nuestros amigos que nos acompañan por supuesto vamos a seguir creciendo se los aseguro en mi canal de YouTube se vienen sorpresas más adelante se vienen nuevos desafíos para estar más en contacto con ustedes para que ustedes puedan tener mis contenidos mis opiniones mi información a mi estilo periodístico por supuesto en los medios tradicionales pero acá con ustedes en todas las plataformas les mando un abrazo grande la seguimos gracias por ver el video